En masa asistieron niños, jóvenes y adultos para que sus mascotas fueran vacunadas, las que en muchos casos son consideradas como un miembro más de la familia. No importaba la cantidad, lo esencial es que cada perro o gato recibiera su correspondiente dosis de inmunización o refuerzo. Son buenas porque nos ayudan a mantener la salud de nuestras mascotas. Sí señor, son mis hijos. Son muy buenos porque uno teniendo a los animalitos en casa necesitan que estén bien vacunados para evitar enfermedades porque siempre puede haber transmisión entre animales y humanos de algunas enfermedades. Entonces hay que tenerlos preparados para eso. Para los propietarios no constituyó ningún problema esperar su turno bajo el sol canicular, pues para ellos lo primordial es que sus peludos tengan todas las defensas y evitar así enfermedades como la rabia. A la fecha se han vacunado más de 1.200 mascotas en diferentes sectores de Bucaramanga. ¡Gracias! ¡Gracias!